este es el llaverito proyector de la hora un llaverito de novedad con el que usted puede proyectar la hora en una superficie con este llaverito usted puede proyectar la hora en alguna superficie en condiciones de poca luz se ve muy claro y usted puede proyectar la imagen tan grande como usted quiera tiene tres botones aquí proyecta y usted sube la imagen dependiendo de lo lejos que esté y de la claridad se puede hacer bien grande aquí está el proyector funciona con tres botones este es para empezar la proyección esto es para ajustar la hora y la fecha aquí atrás el compartimento de la batería funciona con dos baterías pequeñitas redondas de reloj funciona con dos baterías pequeñitas redondas de reloj oh gallego que hasta interesan la se Salve.